¡Hey cinefilos! Bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy la Emesa con Z y aquí te voy a compartir mis primeras impresiones sin spoilers de Avatar 2, El Camino del Agua. Quizá no debería estar gritado tanto porque son las 12 de la noche ya y además mañana tengo que levantar a las 3 y media de la mañana para hacer un viaje. Sin embargo, esta es la película más taquillera de toda la historia del cine y creo que vale bastante la pena compartir mis primeras impresiones. A pesar, y voy a ser muy honesta, de que esta no es una película que yo estuviera esperando con mucha emoción. A ver, en el 2009 la primera película de Avatar, cuando la vi siendo una adolescente, sí me impresionó como a la mayoría seguramente de ustedes. Y a pesar de que hay personas que sí pudieron como conectar muchísimo con esta historia, yo con el paso del tiempo y considerando que era más que nada Pocahontas con grandes efectos especiales, fue como de, ok, Avatar. Por lo cual, desde que se anunció la secuela y tardó años y años y años en llegar, pues no era particularmente una película que me tuviera emocionada. Por lo cual, al sentarme el día de hoy en la sala de cine, empezó la película y sí, fue regresar a Pandora, tener este enfrentamiento entre los militares que quieren conquistar ese lugar y Pandora defendiéndose, los navíes, etc. Y era como, ok, sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que deja de ser lo mismo y realmente se convierte en una experiencia cinematográfica. A ver, la verdad, la tecnología y la forma en la que filmó James Cameron abajo del agua se nota en cada cuadro y es impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver esta película en una sala IMAX y en 3D. Y la verdad, no sé si puedan verla en una sala IMAX, pero por lo menos el 3D es muy, muy recomendable. Yo no soy fanática del 3D. Mi cerebro tardó como unos 10 minutos en acoplar la imagen por completo, porque a veces la ves por pedazos. Pero no te acostumbras, pobre cerebro, gracias, pero muy listo, te acostumbras y la imagen es espléndida, de verdad. Tengo un poco de conflicto con la fluidez, con la velocidad en la que está filmada. Eso nunca me terminó de encantar. Quizá a algunas personas les guste porque se ve como más hiperrealista. A nivel personal no me encanta porque me recuerda mucho más como a un videojuego. Pero de verdad, creo y no sé si estoy exagerando, pero por lo menos en ese momento lo siento así. Las escenas de acción, sobre todo las que ocurren más de la mitad hacia adelante, nunca había sentido de tal forma que estaba en medio de la acción como en esta película. Y es que la verdad, la tecnología impulsa mucho a esta situación y el realismo con el que está la película filmada debajo del agua. Como ves que le escurre el agua a los personajes, como están claramente aguantando la respiración porque es parte de la historia. El que no están como aquí estamos abajo del agua, somos como a command, sino que es como ok, tenemos que aguantar la respiración. Y eso se nota, pero lo hacen muy bien. Y a pesar de que esta no es la mejor historia, o wow, eso jamás lo vi venir, o qué impredecible lo que sucedió. No, es una historia bastante lineal, bastante predecible en ese sentido, bastante formulaica. Sin embargo, lo que consigue muy bien James Cameron es que te encariñes, uno, con los personajes, tanto con los clásicos que vuelvas a enamorarte de ellos, como Jake Sully, por ejemplo. Con los nuevos personajes, con su familia y también con esta nueva comunidad a la que llegan, que son los que habitan más en el agua. Y tres, y lo más importante, con el entorno. Con todo lo que tiene que ver con las criaturas marinas, que de verdad es que hay una criatura que uno dice, la amo, no existes, pero te amo, quisiera que existieras. Y al mismo tiempo, claro, recuerdas que hay muchas criaturas marinas hermosas. Y me gusta que la película sí tiene ese comentario y lo refuerza bastante bien en lo que tiene que ver con lo que le estamos haciendo al medio ambiente, como el humano está cegado por una ambición en donde va a explotar los recursos, sin importar lo que se lleve, las vidas que quite, solo por poder proveer de algo, explotar la naturaleza para proveer de un recurso. Está muy bien tratado el tema aquí, sobre todo porque lo logra a través de conexiones emocionales. Pero bueno, cinefilos, muy pronto tendrán mi crítica completa, ya analizando punto por punto, mucho más elaborada. Esta tuvo unos cuatro minutos de duración, muy buena duración, y también ya para irme a dormir. Pero definitivamente sí llevo James Cameron a otro nivel esta película. Las escenas bajo el agua son impresionantes. Y también logra tocar esta parte emocional en una historia que si bien no es la más innovadora, como tal, narrativamente hablando, pues sí logra volverse con un sello único a partir de juntar todos estos elementos de una forma bastante, bastante bien lograda. Así que bueno, pues a esperar a Avatar 3, a Avatar 4, que ya entregó el guión también. Y vayan a verla, cinefilos, y me dicen qué les parece esta película. Y esta es mi opinión, rápida, sin spoilers. Mi nombre es Jaime Sáconceta. A dormir. Adiós.